Tengo forma de bajarle la temperatura, tiene 3 años, 4 años, en la edad escolar, el niño no le baja la temperatura. Vamos a decir, che, esto no es un cuadro habitual, esto es un cuadro con mayor agresión, con mayor agresividad. Ya si es mayor de 4 años, 4 años y medio, tengo que pensar que puede ser una bacteria. Entonces, por ahí la fiebre va a ser más alta, no me baja, puede mantener un exantema, le decimos nosotros, las manchitas en la piel, de golpe puede decir, che, esto empieza con unas manchas raras. Bueno, está bien, eso hay que verlo ya, ¿no es cierto? Te queda claro más o menos la premisa, ¿qué hago con la fiebre? ¿Qué es la fiebre? Una respuesta en principio benigna del organismo frente a esta agresión. Los cuadros virales son generalmente por ahí 3 días, 4 días, eventualmente 5 días, pero lo tengo que ir vigilando y después baja. Otra condición que se puede dar muchas veces en estos cuadros virales es que me hace fiebre 48, 72 horas, por ahí fiebre alta, esa fiebre baja y de golpe me baja la temperatura y se brota. Bien. O sea, tienen esas manchitas como esos exantema en cara, en la manito. ¿Esos descensos bruscos de temperatura? Baja la temperatura y se brotó. Entonces vos decís, ¿esto qué es? Existen algunas virosis típicas, exantema, le decimos nosotros, donde se da esto, un día, dos días, brotado y chao. Doctor, ¿qué tan grave puede ser la convulsión por fiebre? Bien. La mayoría de las convulsiones en los menores de 4 o 5 años, le decimos convulsión febril, son convulsiones que uno no sabe cuándo se van a dar y qué niño lo va a hacer, pero son convulsiones que generalmente son cortas, más allá de que yo veo una convulsión y me voy a asustar muchísimo, esas convulsiones disminuyen, se le dicen convulsiones febriles simples y no son cuadros de convulsiones más complejas como es una epilepsia. ¿Sí? La convulsión febril simple, más allá de que va a ir y lo va, lógicamente, a llevar a la guardia, si tiene una duración entre que empezó la convulsión hasta que yo lo saco y lo llevo en el vehículo o lo que sea hasta la guardia y tiene en general menos de 7, 8 minutos, 10 minutos, seguramente es una convulsión simple con buen pronóstico. Esa convulsión se puede repetir y si un niño ha tenido una convulsión febril simple es posible que se repita más veces. No hay niños que tienen una o dos veces y no tienen nunca más. Ahora, generalmente ese niño si me hizo una convulsión febril, cuando yo estoy ante cualquier cuadro de fiebre, no le doy el antitérmico con 38 grados en adelante, le doy el antitérmico un poco antes, cuando tiene 37 y medio, por la 2 le doy. Claro. Estoy mucho más alerta. Lo que tiene que quedar bien en claro es que para esa mamá, ese papá, cuando haces un cuadro de convulsión febril, bueno, me asusto muchísimo. Si a vos hasta que no ve que la convulsión se dio, estoy muy asustado. Pero en principio, con el antitérmico solo anda bien y no suele dejar ningún tipo de secuela. Lógicamente, cualquier convulsión febril hay que estudiarla. Seguro. Si estoy en presencia de un niño de 6, 7 años, con temperatura muy alta, me hace una convulsión, una convulsión que se prolonga, es distinto, aparece alguna mancha, o sea, ya tengo que pensar en una enfermedad bacteriana grave, aguda, donde de pronto quizás no es una convulsión febril. Perfecto. Lo claro es que me hace una convulsión y sí o sí lo tengo que hacer ver. Seguramente en su momento el pediatra lo derivará o no a un neurólogo infantil para seguir continuando el estudio, pero en realidad, concepto claro, convulsión febril simple es un cuadro, digamos, más allá del susto, benigno, que hay que saber manejarlo y que tiene buen pronóstico. Cuando uno habla de convulsión, ¿habla siempre de desmayo, generalmente, como se conoce la convulsión, o hay otras manifestaciones de la convulsión? Generalmente, aparte de esto que vos decís, que hay una alteración en el comportamiento, hay un movimiento tónico-clónico, es un movimiento asincrónico, donde de pronto puede haber movimiento de la cabeza, puede haber movimiento en los labios, como una mioclonía, puede haber un movimiento con rigidez y después movimiento, y generalmente después de esto viene como una especie de desmayo, ¿no es cierto? Lo ideal es dejarlo en posición lateral, ponerle algo para protegerle la boca, y me parece que esto lo vamos a dejar para un tema solo, el de convulsiones, porque es un cuadro que me parece que merece más particularidad. Pero de todas maneras, volviendo al tema este que yo no te dije, el tema de fiebre, le doy el antitérmico, me va bajando, pero en forma persistente sigue, un día, dos días. ¿Lo puedo bañar? Sí, lo tengo que bañar. Lo baño, por supuesto, siempre con un cuidado de un adulto, con agua calentita a tibiecita, no agua fría. Bien. Agua calentita. Tampoco muy caliente. No, 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 calentita, teóricamente 37 grados, un agua agradable. Entonces, esa temperatura me sirve para que el niño me pueda bajar la temperatura. La otra es ponerle una toalla mojada, paños húmedos, son los que nosotros le decimos medios físicos, donde el organismo transfiere temperatura al agua o al paño mojado, y de esa forma estoy perdiendo temperatura. Bien. Si el niño tiene fiebre y lo baña con agua caliente. Calentita. Calientita, caliente, porque dice que temperatura alta con temperatura alta hace que descienda la temperatura. ¿Están así? Se produce una vasodilatación quizá un poco más intensa y hace bajar más la temperatura. Bien. Un poco más de golpe. Temperatura calentita que la mamá ponga. O la abuela te pone el codito y dice está linda el agua. ¿Agua fría nunca? No, agua fría no. Nunca. Agua fría no. Porque puede generar consecuencias. Y en algunos niños te genera al principio una vasoconstricción. Claro. Periférica, eso por ahí puede subirle un poco más la temperatura. Lo ideal es agua tibiecita a calentita. Como dicen las abuelas, nena, poné el codo, el agua está agradable, mételo al bebé ahí. Claro, está bien. Y lo siento y le voy poniendo, le voy tirando agüita que el niño también esté cómodo. De la otra forma, por ahí hace como escalofríos, como temblores. Sí. Entonces el niño tiene que estar cómodo. Claro. Y con un poquito de paciencia vos vas a ver que la temperatura baja. ¿Un síntoma de la fiebre es el chucho en el niño? Sí, un escalofrío. ¿El escalofrío? El escalofrío. Bueno, y obviamente uno le da escalofrío al bebé, uno puede no saber que tiene fiebre, el abrigo nunca. ¿Abrigarlo permanentemente? No, no, no. O sea, lo voy a mantener hasta que la fiebre se va corrigiendo. Si yo tengo un niño con 38 y medio, 39, el niño tiene fiebre. Claro. Entonces lo voy a contener, si le di el antitérmico, si empieza a bajar, me quedo tranquila. En un momento determinado, esa mamá va a empezar a ver que la temperatura baja y el niño se empieza a sacar la ropa. Claro. O si está tapadito, se empieza a sacar la sábana y la frazadita porque le da calor. Claro. Es lo mismo en ese sentido que el adulto. Sentí fiebre, al principio tenés frío, te abrigás bien y cuando empiezas a bajar la temperatura por el antitérmico. Ahora, cuando yo veo que le di el antitérmico y que no hay forma de que baje la temperatura, uso sobre todo en las primeras horas el medio físico que me va a ayudar a trabajar. ¿Todos los niños reaccionan de la misma manera ante la presencia de la fiebre, por ejemplo? No. ¿Se manifiesta de la misma manera? Depende. El huésped, como nosotros decimos, depende el ser de cada uno, qué forma tiene para responder. Y sobre todo, me visito una pregunta que es importante en neonatología. En los primeros 30, 40 días de vida, tenés bebés que tienen una infección, que están cursando, y no hacen fiebre, al contrario, hacen hipotermia. O sea, no pueden regular la temperatura normal. Entonces, ante la presencia de este bebé recién nacido, que tenga, sobre todo lo que hacen es rechar su alimento. Un niño que está, lo notás enfermo porque no succiona, se queja, está sumamente irritable o está sumamente deprimido. Y lo toca y no regula la temperatura. Eso me está hablando de un cuadro más severo, sobre todo en el recién nacido, porque la hipotermia me está hablando de un cuadro de un shock. O sea, en el recién nacido es mucho más grave, como te decía, en el menor de tres meses. Entonces, por ahí las infecciones cursan, no con fiebre, sino en este caso con hipotermia, y son mucho más graves, lógicamente con la presencia de signos de alarma, que dijimos, distrés respiratorio, se ponen moraditos y no quieren succionar, tienen succión débil. Claro, claro. Doctor, estamos hablando, hablaste de neonatología. ¿El neonatólogo es el que recibe el bebé? Claro. Ajá. El médico pediatra que recibe el bebé, que se ha formado generalmente en una residencia, en una rotación de neonatología, se encarga de la neonatología del recién nacido hasta los 30 días de vida. Bien, bien. De todas formas, tenés lugares donde no existe neonatólogo para hacer la recepción y el pediatra está formado para hacer una recepción. Y, lógicamente, si en la recepción hay algún problema y no es una recepción normal, tiene la forma y tiene la preparación para hacer la reanimación y poder derivarlo. Está bien, está bien. Bueno, realmente el tema es realmente apasionante, doctor. Entonces, algunos tips para síntesis de la temática. Bien. Fiebre. Sí. ¿Cuándo me alarmo y yo digo esta fiebre, ya la tengo que hacer ver? ¿Todo menor de tres meses sí o sí? En el niño menor de dos años, si tengo presencia, básicamente, de irritabilidad. A ver, no lo puedo consolar. La mamá lo agarra, lo abraza y ese niño no se tranquiliza. O está deprimido. ¿Sí? Sí. O tengo una temperatura de 39 grados que no la puedo bajar. Le doy el antitérmico, pasaron 4, 5, 6 horas a la dosis habitual que me dijo el pediatra y no la puedo bajar. Perfecto. Vómitos. Sí. Y manchas en la piel, no espero. Sí o sí, voy y lo hago controlar en la guardia. Perfecto. Muy bien, doctor. La gente que está interesada en ver, ¿dónde te puede ver? ¿Dónde tendés? Atiendo en este momento en la avenida Córdoba y Libertador. Libertador. Y a partir de junio voy a hacer un cambio de domicilio. Córdoba y Libertador no puede ser. La avenida Paula Albaracín de Sarmiento y Libertador San Martín. Y Libertador, perfecto. En la esquina. Y a partir de junio cambio. Ya en su momento te voy a hacer domicilio. Bueno. A la avenida Córdoba, 172 Este. Perfecto. Ya después te anticipo los horarios. Doctor Oscar Marconi, pediatra. Uno, yo digo, yo digo, porque me consta, uno de los mejores de San Juan. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. En 15 días nos vemos. Y espero ser claro. Y el tema que te dije de convulsiones, creo que lo tenemos que hablar más específico. Pero lo claro es que la convulsión febril, simple, como dice el nombre, tiene un pronóstico benigno. Bien. Puede hacerlo una vez, dos veces, cuatro veces o no lo puede hacer nunca más. Bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Muy bien.